hola gente de youtube y menos a la parte 11 y 12 12 en la parte 12 de coromón nos quedamos aquí en los posibles estaba checando un poco investigue así que bueno ya tengo la idea de cómo pasar esto y vamos a poner un color vamos a poner el verde el verde está bien ok ok verde está ahí vamos a poner un naranja no naranja no es ok 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 el verde está bien vamos a dejar el verde el naranja no es vamos a poner un azul el azul está como más o menos así que vamos a checar vamos a poner el azul aquí ahora es el último es el último el azul está al fondo no hay que mover esos ok tengo cinco oportunidades vale ok el naranja no lo es amarillo amarillo es púrpura vamos a checar si es la púrpura la primera ya la que investigue si es trampa pero cheque la idea entonces ok vamos a hacer esto muy bien ¿qué? ¿ya he recifrado mi código? no no me lo puedo creer voy a recuperar esos fusibles ay perdón es que era muy obvio o sea creo que me he portado demasiado bien contigo has tenido suerte la próxima vez será mucho más difícil no podrás derrotarme de nuevo ya lo verás soy un crack bueno hice trampa pero el chiste es que lo hice para no perder tanto tiempo ok me lleva la chingada todavía no debí cantar victoria ok perfecto vamos al piso 5 espero que ya hemos llegado al fin creo que al final ok otro puzzle a mí más o menos me gustan los puzzles de lo que de lo que pasa ok ok h ok muy obvio vamos a tener que combatir jeffery en el mercado de la responsabilidad tres cromones tiene solo tenemos cuatro en babal y por arena venisa si nos quita mucho bueno poquito pero nos quita parálisis ok 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 perdón me quedé callado lo siento estaba checando a ver si si funcionaba voy a quitar el ratón perdón ok vamos a dar reñazo a ver si no salió madres vamos a arriesgarnos con aruara chapoteo 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 adiós perfecto 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 miren casi nivel 22 en nuestra hora sharp top es agua no hay pedo ese es el otro principal voy a escoger y dos descansa del todo si se ve siniestro y agua siniestro ah no se quedó congelado perfecto último 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 adiós y de seguro el otro es aruara se ve se ve muy claramente 922 casi 923 les dije tenían los 3 písel vamos a dar picadura doble chapoteo muy mal ok que hago que hago que hago el último que queda bofetor sabes que va a pasar voy a perder está muy claro golpe eléctrico no manches otra vez no por favor a maldición carajo espero no hacer eso de ya saben bueno si pierdo voy a cortar todo eso espero no hacer todos los desafíos otra vez vamos gana 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 por favor tenga esperanzas si tengo que regresar para curarlos no tengo no tengo las no tengo no tengo presiones ni nada 2 9 nivel 17 golfer lámpago vamos a quitar endurecer y ponemos golpe de relámpago ay no manches cuántas monedas tengo 8000 a ver metas tengo ok muy bien ok voy a tener que usar el objeto porque ya no los coros los coros que tengo ahorita puede ser un corte rápido rápido ok ya regresamos del corte regresamos ahora si del corte fue muy rápido ya le di vida compré pasteles compré dos spinners y compré uno para regresar otra vez a a luz solis ya para otra vez así para salir de los lugares feos pues ya regresamos aquí vamos a abrir la puerta ok ahora que ve la per ah mira voy a hacer algo rápido ok voy rápido acá no vi no vi las puertas abajo vamos a tener que pelear lo siento quiero sacar lo siento necesito todo lo que hay ahí ok tiene 2 aterip vamos a golpe el lámpago conductor golpe eléctrico me va a noquear bofetón ok ok vamos a cambiar rápido a bisel vamos a por bisel así picadura doble adiós solo quedan quedan 2 para derrotarlos muy bien que bueno que no tengo adigmao ok vamos a ver vamos a intentar ráfaga de viento coletazos no manches tres golpes y picadura doble adiós hijo de madre miren tan rápido me dejó así me dejó sin vida de los otros dos vamos a ver chapoteo no puede no se puede ir ok arañazo ok derrotado queda uno más que no sabemos quién es bola de nieve también interesante tenemos este bola de nieve potencial ataque especial dos ataques y velocidad ah yo no tenía dos pensé que tenía tres creo que lo confoté con el otro 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 no sé qué son quiero leer para qué sirven esos objetos tengo un montón habría esa tania taser pantalla de humo furia triturado es para cómo se dice para que enseñe habilidades bueno las voy a guardar ok jefe ok ok y bajamos la el alcance que me dejó no se ve es pero es que piedra fénix pero casi no se ve que es eso piedra fénix le iban con amor y le estar a todos hacen la más potente ok desbloquee la cula f no f aquí aquí ok no manes pero aquí no puedo entrar ok vamos a ver ahí está la e muy obvio yo pensaba que no leslie es hombre y tiene voz de leslie me recuerda a una película no le va a hacer tanto daño vamos a ver no, es que es arena tengo una idea vamos a anular esa habilidad que hizo no puedo usar esa habilidad por 4 turnos ahora sí, vamos a cambiar qué tonto, no los curé vamos a usar a Arohara perdón, Arohara no puede usar esa habilidad muchas veces vamos, vamos 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 a usar Arañazo eso no nos preocupa vamos a usar eso ok me quedan 3 más ahora sí ahora sí vamos a usar a Aguimau porque es el equipo S ok, ok vamos buena arena muy eficaz Paiser me va a paralizar otra vez otro que me paraliza otra vez volarena y adiós muy bien, muy bien adiós ahora que ve quién y quién nos va a atacar otra vez a Arohara giro ese Coromon giro ese muertes con gélito voy a usar el otro habilidad que dieron se quedó congelado ¿qué es? bola de nieve eso se hizo como bolita y se fue rodando otra vez bola de nieve puño helis el siguiente turno que me toque no voy a poder hacer nada parece una dona de esos de ha sido mucho parece una dona de de las donitas de pan mismo ok creo que falta uno ya lo derrotamos muy bien muy bien muy bien objetos vamos a currar este este y esto creo que ya este es los ok bajamos esta palanca y bajamos por aquí otra pelea piedra 22 genial genial por combate ok ok vamos a ir con May a la madre listoso listoso vamos a hacer bufetón otra vez no me va a derrotar me va a derrotar me va a derrotar y la segunda evolución de ese pajarito chiquito vamos a ver con bici vamos a dar picadura doble pausto perfecto 2 del nivel 18 baiser ese tiene como colores diferentes ok 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 vola arena vamos 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 otra vola arena y ya ah paralizado ok 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 vola arena otra vez adiós muy bien muy bien muy bien muy bien ahí nos están dando mucho oro ok abrimos la i estamos abril la g tabla g ok esperamos esperamos este ok vamos vamos puta madre necesitamos la f f f f f donde estaba la f ok 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 vamos aquí vamos aquí vamos aquí carayos en serio no lo hago aquí no puedo pasar ahí creo que creo que creo que siempre había otra palanca con la sí sí aquí está vamos 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 la f así vamos al piso 6 este video va a ser muy corto así que es que voy a hacer algo rápido ok que estoy haciendo aquí por favor enséñame alguna identificación pero aquí tienes ah tú eres antonio que responde 4 disculpa pero no te no te pareces en nada como te describo rígel perdón has venido por esencia de de volcar no bueno ya aquí está solo un piso más permíteme recordarte nuestro sistema de puntos de control observa conveniente y pensar que están enviando a alguien a por esencia otra vez espero que tenga suficientes pasteles con ok ok creo que va a ser una pelea muy grande creo que aquí lo vamos a dejar sí sí pero va a ser un video muy corto así que tengo que hacer algo al rato voy a subir la de left for dead así que no se lo pierdan y pues nada porque eso para acompañarme en esta aventura que podemos enfrentar a un cormón titán y creo que lo vamos a tener en el equipo así que no pues nada ya se puede ver el video nos vemos vamos a ver